Hay veces que la vida desafina, hay tantas que no para de vibrar Pero nunca se nos pasa ni por broma, dejar ni un solo día de intentar Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar contigo mi amor Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos al martes Buenos días, ¿cómo van? Muy buenos días Qué lindo que esperes, besas y lunes, ¿no? Qué lindo, la verdad que no lo he conocido Viste, 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 primero, hola, señor director Hola, 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 hola Hola, 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 hola Decía, tanta mala prensa que tiene el lunes, ella se lo tomó y listo Claro, empezamos el martes y dice, no lo registré en el calendario, señora Es el primer lunes que no registre en el calendario Ahí está, ¿ves? Bueno, es cuestión también a veces de actitud Hací en cuenta que no se tuvo mucho viento, la verdad que estuvo bastante, bastante feo en la forma de vivir de ayer Ahora que antes de ayer también, el día domingo, dice que fue realmente importante La verdad que ni poco la calle el día domingo Y ojo, sí, estaba bueno para estar adentro Bueno, fin de semana nos dedicamos bastante a descansar Salvo el sábado en la noche que tuvimos con la fiesta de jubilados Que, por cierto, agradecemos la invitación, siempre están cantiles, nos ven ahí trabajar Y ahí queda preparadito un espacio en la mesa para nosotros Riquísimo, siempre, siempre y la mesa Siempre y la mesa perdida Siempre y la mesa perdida, que no falte nunca Que no falte nunca Así que en ese aspecto, bueno, estuvimos de 10 el sábado por la noche Pero después descansando bastante, bastante, bastante Bueno, lo que no vamos a descansar es el fresquete de hoy día por mamá ¿Cómo se vive el frío? En algunas casas ha congelado el agua La verdad, el día sí, por lo menos el día sí La verdad es que ha sido realmente tremendo La heladita, que hemos tenido 4 y media de la mañana Se calcula que hacía 8 grados bajo cielo aproximadamente Así que estaba bastante, bastante fría La verdad es que se ha venido con todo este invierno Hay unas recomendaciones por ahí Sabemos que una de las problemáticas que trae este frío Es cuando el tema de los caños, que por ahí estallan Y una sugerencia que suele funcionar es justamente Del grifo de donde viene ese caño que siempre sabe que se congela Dejar un hilito de agua, porque no estamos hablando del desperdicio de agua Sino de preservarnos en caso de noches que se presentan Ya se prevé que va a estar exageradamente frío Dejar un hilito de agua que corra, no se cierre del todo Y de esa manera no se congela Por lo menos cuando yo lo he hecho, así ha funcionado No lo hice ayer, obviamente Hoy la verdad es que no tenemos agua en casa Hoy no teníamos agua Hasta que buena no teníamos agua, no? Porque si no aparece el señor sol tempranito Y el aire que empiece a formar parte del mismo Me parece que va a costar Va a costar después de 12, recién así Notar el cambio en cuanto al agua Pero bueno, hoy lo que indica el Servicio Meteorológico En cuanto a los datos tomados Junto a los chicos de Limpia 220 De la Escuela Mariano Fresi Datos actuales de 13 grados 8 centígrados 3 grados bajo 0, 8 centígrados Para esta jornada con un humedad del 76% Lo que indica que el viento para esta hora no tenemos Lo que sí, la sensación térmica es de 4 grados bajo 0 Es lo que se da a conocer Para hoy se espera una máxima de 12 grados 1 centígrado Y una mínima de 13 grados bajo 1 centígrado Así que vamos a ver que pasa en la jornada de hoy Mientras tanto, abrigate, salí de casa en ponchato Tipo... Cuatro grados bajo 0 La sensación térmica Y subíte a la moto Y después te cuantan ¡Ay! Seguí de 4 ¡Motos por favor! Agradecemos a los chicos de estudiantes del cuarto año Que esta mañana nos daban a conocer los datos del Ministerio Eléctrico Tomados por la estación automática que se encuentra En el campo de la práctica de dicha institución Y nos invita también a seguir toda la información a través de la página de Facebook Y P220 Mariano Prezi 2018 Ayer observamos algunos programas del Cholulaje, digo yo Y Marcelo Tinelli se bancó a las críticas La verdad que si has visto la promoción del nuevo Bailando Mi vida Dedicaste a seguir conduciendo Lo hace muy bien, pero bueno ahí está Conducir conduce de lujo Fújese que venía con una imagen bastante apagada Marcelo Tinelli en los últimos tiempos Este puntito de baile le dio justamente el hincapié para hacer el hablar Hoy por hoy porque a pocos días se te comenzará el bailando Y también a aquellos que tienen una mirada de no subestimar Justamente nada más ni nada menos Y a Marcelo Tinelli ante la política Así que hoy comenzó justamente a dar el que hablar Está en boca de todos Convejamos que el año pasado cayó su imagen muchísimo Estrictosamente A raíz de los hechos públicamente conocidos Y le va a costar recuperar, pero es Marcelo Tinelli Es Marcelo Tinelli que está en la política Y es Miguel que vendrá a la Argentina Está en eso, está en eso Mira, yo diría que sí Ay, un cien por cien, sí Porque si él lo está anticipando y lo tira así como... No lo va a tirar porque sí No, Marcelo comenta que sí Además habla de tener una amistad con él Una relación que va más allá de que ahora Se comenta que es bastante inaccesible Es muy difícil llegar a él Pero él, Marcelo habla de tener una relación bastante fluida Y ayer en Los Especialistas Que es el nuevo nombre que se le ha dado al espacio Que va a estar promocionando a lo largo de estos meses Lo que ocurra en él bailando Y está Flavio Mendoza un poco tomándolo en solfa por el tema del baile A Marcelo y ahí en vivo le tira la invitación para que baile en el aqua dance Y bueno, todo una cosa muy bien armada para generar toda la expectativa De lo que tal que decían en ese video, pobrecito Claro que sí, bueno, recordando que el de Miguel La última presentación de eso aquí en la Argentina Cuando Marcelo Tinelli fue cuando hace ese su papá Y él tenía que venir a dar justamente esa presentación en aquel momento Entonces, allí termina esta serie que se está promocionando a través de la historia de Luis Miguel Y por eso tendría allí esta importancia justamente de la llegada de Luis Miguel Al programa de Marcelo Tinelli Donde concretarían el cierre total Tanto de la serie como hablar justamente más íntimo con este gran artista Que a lo largo de su vida realmente la pasó muy mal Uno desconocía toda esa trama familiar que vivió Luis Miguel Hasta su actual situación Entonces, sería el hincapié justamente a esta gran promoción de la serie de la vida de Luis Miguel Y hablando de famosos y más nuestro Charly García en Córdoba Los medios disputándose tener una entrevista Por un lado, el 12 poniendo titulares exclusivo Charly con el Canal 12 Por otro lado, la conductora del Canal 8 diciendo A ver si conseguimos esa nota con Charly Es la nota del momento Una gran expectativa por la presentación en la Plaza de la Música De este artista que más allá de que te guste o no, disfrutes o no El género que él hace, el estilo de música Todos tenemos que reconocer que se trata de un genio De un genio de la música y que no tiene desperdicio No, y recordando que estos dos días estuvimos comentando que las chicas Ya pasaban la noche frente a... Y no pudieron comprar la entrada porque en 15 minutos las vendieron por internet Ahora yo me pregunto si las vendían a todas por internet Si no había un paquete... Porque lo lógico sería que hubiese disponibilidad en cierta cantidad Las que van a vender ahí en boleteria Y cierta cantidad por internet Porque si no, ¿para qué se fueron a hacer los polos? Lo compran todo por internet Claro, el icono que se está a tocar, él comentó en esta charla íntima De que para él cada vez que se presenta es una comunión, ¿no? Porque está aquel que ya lo conoce de años y está aquel que lo empieza a conocer, ¿no? Así que bueno, es el que viene a ver Y yo, es el icono nacional del rock Ya está en Córdoba Y se prepara para los dos recetales que va a dar en la Plaza de la Música Como si lo ven... Bueno, muchos hablaron de su apariencia, ¿no? Tanto física y de, bueno, su charla, ¿no? Que costaba en algunos términos cerrar, digamos, una idea Pero bueno, tenía que ver justamente en que hacía muchísimo tiempo que Chávez García No se lo veía tan expuesto Ya que iba a estar dando estos recitales aquí en Córdoba Y lo bueno es que se acostaron, señora, todas las entradas para ir a verlo, ¿eh? A un grande del rock nacional Que aún sigue teniendo una vigencia extraordinaria De aquellos quienes le dio la fama a los actuales, ¿no? A aquellos jóvenes que empiezan justamente a escucharlo A este gran fenómeno como es Charly García Y una noticia que no simpatiza con nadie Y que no tiene que ver con el espectáculo precisamente Es que en octubre y noviembre vuelven a subir, ¿qué? Las tarifas, los servicios, 25 y 30%, eso es lo que se estima Ya es un hecho que continúa el aumento Aquí, repínelo por si no lo escuchamos Realmente hay que besar a tiritar el bolsillo, señor ¿Qué pasa? El domingo justamente, debo decir, con Aresio Ahí estuvo el ministro hablando de este tema Y yo creo que en algunos momentos se lo vio bastante mal Frente a los planteos que se le hacían por el resto de los invitados Y bueno, no hay mucho para explicar de esto Te den las razones que te den El problema está en el bolsillo Y a la hora de que llegan las facturas Necesitas tener con qué abonarlas Y cada vez la gente se ve más necesitada de restringir Otro tipo de inversiones Porque no vamos a hablar de gastos Porque también el tener un momento de recreación Es toda una inversión Porque es parte de la vida, porque es parte de lo necesario Por alguna forma, se incluye dentro de lo que es la canasta familiar Un porcentaje de ingresos para recreación Porque hace falta, porque no se puede vivir solo para trabajar Y la suba de estos servicios En tremendos números A alguna gente le han venido cifras absolutamente desproporcionadas Y eso es lo que no se termina de explicar No solamente cifras desproporcionadas Sino también en algunas casas que se encuentran cerradas Cuando ya no están habitadas Le llegó boletas de gas de casi 3.000, 4.000 pesos Casas que no están siendo habitadas Es algo como que no... Por eso digo eso Que no tiene una explicación Porque hay incluso Todos decimos aumento mucho Pero a algunos les aumentó A lo mejor, que se yo, un 50% A otros les aumentó un 400% En relación a lo que venía en gas ¿Cómo puede ser tan diferente el consumo? Y es más, otra de las quejas es Que justamente COGAS no hizo No cumplió todavía los requisitos de devolver En aquel momento Donde se llevó un plan de pago Para esas familias que debieron pagar Abultadas sumas de dinero Debido al consumo de gas No cumplió tampoco el requisito de reconocer O devolver en facturas posteriores Digamos, la diferencia También esta es problemática La verdad es que, bueno En cuanto a la suba realmente de consumición Es inexplicable La verdad es que los números Ya no entran a cerrar en ninguna familia Más allá de los consumos que tengamos Pero la verdad es que En estos últimos días Hemos visto recorrer las tarifas Que han llegado en facturas Inclusive gente que se ha molestado Porque hay casas que no Están siendo habitadas Que están cerradas En segundo momento Porque esta realmente Un consumo desorbitante Que no le encuentran explicación Claro, no tiene explicación ninguna Como que Hay, bueno En esos casos En que no se ha estado utilizando Y vino la factura Seguramente Se podrá comprobar Vía medidor Sí Con las numeraciones Y esto Pero bueno A mí me pasó Yo siempre he pagado Bastante de más De acuerdo a la comparación Que hacía con otros domicilios Y yo he hecho controlar Y me dijeron que estaba todo bien Y la respuesta del gasista fue Ya controlé un montón de casas Y a todos les pasa lo mismo Pero hay una respuesta diferente Tiene que haber La cuestión es que No tenemos ni respuesta Y tampoco hay una solución Más que pagar Y pagar Y pagar Y pagar La verdad es que se viene Agosto va a ser un mes Realmente A lo que dan a nosotros Los especialistas Con mucho viento Y muchísimo frío Así que vamos a ver Qué esperamos Para Colmo Sí, todavía nos falta O sea, viene un nuevo aumento Que va a ir Por sobre los meses Que más consumo hay Así es Así que No sé Habrá que Ponerse ropa macroeza Bueno, hoy Por ejemplo Que escuchamos algunos medios De la provincia Comentaban que Hay familias Que han optado Con esta medida Cuando no estamos en casa Apagar todos los calefactores Cuando llegamos a casa Volverlos a encender Por lo menos Controlar ese momento De que estemos Estemos ambientados Pero cuando No nos encontremos Dentro de la vivienda Tratar de Apagar todo Sería esa una de las soluciones Vas a uno saber Son posturas diferentes La verdad Es que Bueno, nos vemos afectados Todos Con esta Con este nuevo aumento Que se espera Dentro de los próximos meses Pero así también Venimos pagando una moratoria Con la posibilidad de Dos Dos Abonar dos buses La boleta de gas Mientras se nos incrementa Con la que viene siguiendo Así que estamos Se va acumulando Estamos en el horno O sea que no tiene sentido Yo una boleta la dispuse Pagar dos veces Pero después en el mismo mes Tuve que pagar dos vencimientos Así que No tienes el horno No tienes el horno El horno no Apaga el horno Hay que pagar el horno Bueno, sí Pero tenemos que Por lo menos Comer algo canetino Hoy algo Porque tenemos que preparar un guiso Un rico guiso Con mucho queso rallado Ese aroma del queso derritiendo O sea así A mi me puede Mucho queso Mucho queso Así que la verdad Ayer cuando volvíamos Paramos un tendeo Que les quiere Y almorzamos Había guiso y arroz Señores Muchísimo Pero esos guisos Suculentos Picantes Ay Que bueno que esta Pero muy rico Señores La verdad que esta bueno hoy Pero un rico guiso Pensando en lo tecnológico Anoche veía un artículo No lo tengo mano acá Porque no lo guardé Pero un artículo de La Nación Donde anuncia que Una actualización de WhatsApp Empezaría a activar Una función Para defensa de Las personas que reciben Esos mensajes virales Que son engañosos Que buscan Realizar algún tipo De estafa O guiarte Hacia una supuesta Web Que es falsa Y que se viralizan Y bueno Por un lado Intentaría que No se puedan Reenviar Hasta cierta cantidad Para que no haya Una viralización Tan fácil Y por otro lado Detectaría Detectaría la aplicación Cuando hay Un link Que no corresponde O que hay algo Sospechoso En el mensaje Y te lo avisaría Todavía no estaba Disponible para Algunas versiones Hay algunas versiones De teléfono Que ya lo tendrían Según el artículo Que leía En la Nación ayer Pero está bueno esto Pero mientras tanto Recordarles Por favor No reenvíen No reenvíen Cualquier cosa Por favor No La verdad que Esas cadenas El 90% Son un engaño Son una estafa O quien sabe Por qué Las mandan Pero son mentiras O sea No reenviar Por favor Es tan sencillo Copiar un renglón De lo que te enviaron Y ponerlo en Google Y ay que salta Si es mentira Si es falso Si es un mensaje Que se está reenviando A veces recibimos mensajes Que hace que circula Por lo menos No sé Cinco o seis años A veces más Y siguen circulando Supuestamente con algo urgente Con un pedido solidario Que por lo general Lo hacen de esa manera Porque la gente En un sentimiento De empatía Cuando ve a alguien Que está pidiendo Compartime esto Porque pasa esta cosa Rápido lo hace Porque cómo no lo voy a hacer Qué me cuesta Yo a veces le aviso a alguien Cuando me mandan estas cosas Y me dice Bueno yo lo mandé por las dudas Pero por las dudas Le estamos ayudando A que esto Siga funcionando Lejos A las personas Que realizan estafas Y que se aprovechan De consumidor Que en su buena fe Intenta compartir algo Que bueno Creo yo lo mismo Que las noticias falsas Cuando leas una noticia De un famoso Sobre todo de un famoso Que falleció ¿Cuánto? Señora muchísimo Por favor comprobalo No lo compartan Y por ahí lo comparten Y alguien les avisa Que es mentira Ah no sabía Y lo dejan Y la gente No lee Y lo sigue Compartiendo Es todo un tema Es todo Es todo Te bendiga que ahora Tenemos whatsapp Porque si antes Tendríamos que mandar mensajitos A través de Claro Nos consumimos créditos Que antes Te mandaban eso Reenvié este mensaje A 10 personas O 15 Y fíjate quién te quiere más Y el que te quería Era claro Que te cobraban Todos los mensajes Bueno Antes de que busquemos ya La pausa Recordar Que este jueves Se lleva a cabo La octava Cornada De la cadena De la carne porcina Propuesta por Federación Agraria Filial Honcativo No es hora De bajar los brazos Dice Federación Agraria A partir de las 8.30 Este jueves Dicertaciones Con importantes presencias Para hablar De las temáticas Que afligen A los productores Especialmente De carne porcina Y por la tarde Una importantísima Conferencia abierta O sea Toda la jornada Es abierta A todo público Pero durante la mañana Desde las 8.30 Que van a comenzar Los registros Es para la gente Que tiene interés En temas Sobre la carne porcina Por la tarde Para todos En general Una importantísima Conferencia Imperdible Gratuita Será en el Club Deportivo Y Cultural Para la Unión En este caso La disertación No te cobran No te cobran entrada Puedes aprovechar Disertación De personas Sumamente conocedoras En estos temas Bueno En la próxima En la próxima salida Te doy más detalles Acerca de todo Lo que vas a poder encontrar En la jornada De la carne porcina Nos vamos A tomar la leche A tomar la leche A tomar la leche Nos vamos a tomar la leche Un cafecito Buenas tardes Para todos Esto es Siempre TV En este día martes Mi amor voy a Cantar al filo de Mi voz voy a encender Fueguitos de ilusión Con otros corazones Que no Seguimos Y para comentarles Como les anticipamos Acerca de la jornada De este jueves La octava jornada De la cadena De la carne porcina Que prepara La Federación Agraria Argentina Filiado En el marco De la fiesta Nacional Del salame Y que se va a desarrollar Decíamos Este jueves A partir de las 8.30 La información Que queríamos añadir Es que Los productores Que quieran Adherir A las buenas prácticas Agropecuarias O agrícolas Podrán hacerlo Junto Al Ciudadano Digital 2 En la misma sede Del Club Deportivo Y Cultural Unión Y la jornada Suma Horas De capacitación Para este programa Buenas Prácticas Agropecuarias Para quienes no se dedican A la actividad porcina La invitación Es a partir de las 15.00 A la disertación Del analista De mercados De granos Y analista político Enrique Élice Con entrada Libre Y gratuita Este jueves 26.00 Recordamos Entre otros temas Que se van a desarrollar A lo largo De esta jornada Producir Producción sustentable De cerdos En Argentina Un objetivo posible O imposible El asociativismo Sigue siendo el desafío Primero ¿Qué pasará En la economía Argentina Y mundial Y qué viene En el mercado De granos Maíz Y soja Octava jornada De la cadena De la carne porcina Miércoles Perdón Jueves 26.00 A partir de las 8.30 Ya estamos ahí señora Ya estamos ahí Con un piecito Pero recién estamos empezando Y hay algunos Que recién Están como queriendo Ponernos pies Sobre la tierra Se dice Bajando del avión ¿Ya lo bajó? ¿Lo habrá bajado del avión? Sí, sí, sí Lo tenemos entre nosotros Bienvenido Basile Un aplauso Gracias 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 Porque Bueno Estuviste compartiendo También con nosotros Algunas imágenes Estamos hablando De El viaje A Rusia Que Algunos Afortunados Pudieron hacer En este caso Basilio Estuviste preparando ¿Por cuánto tiempo? Dijiste Voy a ir Voy a estar Me voy a ir Porque no es sencillo Hacer un viaje Un año y medio Un año y medio De ahorros Un año y medio De ahorros La decisión fue En Sí En 2017 Dije me voy a ir Un año y medio Un año y medio De ahorros ¿Vos fuiste? Ya tenías El viaje todo pago O ibas porque Me parece que se encontró Un problema Los que iban previendo Con tarjeta ¿No? Por el tema Por el tema del dólar Cuando se fueron ¿A cuánto estaban? ¿A 18? Sí, eso cambió mucho Sí, pero No, no, o sea Bueno, fui Fui comprando dólares Fui ahorrando Y No, nunca saqué nada Ni con tarjeta Nada Simplemente Reservo los lugares Para dormir Y No con tanta Anticipación Como me encontré Otra gente Que Ya lo tenía más preparado Que todo el viaje En ese sentido Los alojamientos Eso no No fueron costosos Traté de sacarlo Con anticipación El problema Es que Argentina En algún momento Están valios No se sabía Si iba al mundial o no Entonces Recib Claro, estaba ese riesgo ¿No? Porque cuando sacás Con mucha anticipación Tenés una serie de riesgos Recib en octubre Argentina Clasificó el mundial Y bueno Y ahí En diciembre Empecé a tratar de todo Claro Porque de pronto Si no clasificaba Cosa que nosotros Lo pensamos Como improbable Porque uno siempre cree No sé Si tenemos La mentalidad Argentina Nada más Que nos creemos Que siempre Seguimos siendo los mejores Y no somos Pero es como que No entra Yo creo que no entraba En la cabeza del argentino Pensar que la selección Que nos representa No iba a estar No No O sea Era como Uno dice Un mundial sin Argentina O sin Brasil No parece un mundial Pero bueno Las cosas van cambiando ¿No? Si, si Te escuché decir recién Antes de entrar aquí en cámara Que Argentina se lo vio mal No, a ver Creo que el problema argentino Debe venir de arriba O sea No soy quien para hablar Del tema Y de la situación O bueno Pero dame una opinión Desde tu lugar Como hincha Que fuiste a ver Me parece que viene Como en todo De la emergencia Si, si Como en todos los clubes Del mundo Chico, grande, mediano Si no hay Una buena orden De arriba Todo lo que viene Para de esto Los clubes Fue un animal Y bueno Y esto fue La prueba cabal De eso Llegó Un equipo que llegó A todos Con alambre Sin idea Sin trabajo Y en el En el ¿Quién te hubiese gustado ver Basilio en la cancha? Aparte de Messi Porque todo lo Sí Bueno Messi es un generador Justamente de opiniones Pero El resto de los jugadores ¿Quién hubiese estado También en la altura Dentro de la cancha? La verdad No sabría decir Quién es Un gran adocente Creo que De los 23 jugadores Que estaban ahí Creo que Que se merecen estar ahí No entendí Que algunos fueron titulares No entendí casos de El chico Maxi Mesa Que fue independiente Que Me parece que tiene un futuro Álvaro Pero no era Para ese momento El chico de Boca Me parece un buen jugador Me parece un buen jugador Pero Tampoco era para ese momento Y Y bueno Después algunas Cosas de técnico Que no Tampoco las entendí Como Eduardo Sangro Jugando de 4 No 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 Todas las vidas Fueron de punta Perdón De win Jugando de 4 Fueron cosas Que No Me pasaba a mí Todos los que estábamos ahí No entendían O Argentina Jugar sin 9 Fueron de punta Francia Ese tema del 9 Me quedó Falso 9 Me quedo fijando a eso Porque yo que no entiendo de fútbol Pero escuchaba No podíamos jugar sin un 9 Un amigo Me dijo Va a jugar así Y me dijo Esto no se va equivocándome No han dado audio desde acá No, no No se estaba equivocando Era así El Quería hacer el mismo planteo Que Con el jugador Messi No se era un jugador Falso 9 Claramente Argentina no es el Rosero Claro Cosas que funcionan En un equipo No funcionan Nada En otro A ver Rebobinemos un poquito Acerca de tu viaje Quiero que nos ayudes a viajar con vos Un poco Ya que no No pudimos hacerlo Y contar Cómo fue el vuelo Yo nunca le dejaron a ver Así que Ah bueno Me interesa Ese es un dato interesante Algún bautismo Un bautismo importante Sí Y tuviste que hacer Coro de Buenos Aires Sí ¿Varia escala? Buenos Aires-Roma Romano-Moscú La ida Sí ¿Y adrenalina? No El primero El primero El primero Acá en Córdoba Sí Pero Después estaba muy cansado Y dormía bastante En los vuelos No te tomaste nada Por lo que recomiendan A aquellos que van a hacer el primer viaje Tomarse una electricidad Como para No No A la vuelta A la vuelta Sí Estaba como muy ansioso Por regresar Sí Sí Y de Roma Como sabe Sí Tomé algo Porque quería pasar una hora rápida Pero no Yendo no Yendo no Yendo dormía En cuota dormía Me despertaba ¿Qué imagen tenés de cuando llegaste De ese primer momento? ¿Qué? ¿Qué hago acá? No sé ¿Qué hago? Aquí vine acá Estaba muy solo Entonces Ahí sentiste como Quiero estar en mi casa Claro Sí Y bueno Si tenías un vuelo Te volví Sí, sí A cuenta del tema De la vida De los hostels Que yo nunca lo había hecho Y eso no es fácil Y Yo hice esa experiencia Volviendo de Ushuaia Que no conseguía vuelo Y tuve que Hacer una parada Y había que quedar así Y bueno Compartir un hostel Y me acuerdo que Mi compañera habla todo en inglés Sí Y fue muy Interesante comprendernos Es lindo porque te levantas Y hay gente de Japón De Corea De Irán De Marruecos De Portugal De España Tenía una salsa ahí Sentando en mesa desayunando Es lindo Claro Es muy lindo Es toda una experiencia Pero es cansador Es cansador Había dos baños Para 60 personas Empezó a ser derrotador También Y el primer día también Nunca había dormido en un hostel Dormí un coreano Arriba mío Un ruso Que tenía un hotel rojo De otro lado Y no Decía No quiero estar acá Pero Todo el tiempo Se encargaron de De hacerte sentir cómodo Sí, muy bien Venían con el introductor en la mano Y me ofrecían Lo que quisieran Me ayudaban a llegar a los lugares Me explicaban ¿Qué fue lo primero que comiste de ayer? Una comida muy fea Que hicieron ellos Tiene que ser argentinos Tiene que ser argentinos Sí Nosotros estamos acostumbrados ¿Vos estás anécdotando ahí? La gastronomía no es tebólica Para mí es buena Pero cuéntame ¿Qué comiste? ¿Qué tenía? ¿Qué sabías? No sé, no, no Era un arroz con unas carnes Ellos me hacían como que era rico Y yo era así Sí, era rico Pero no No lo voy a comer Yo quería ser amable Así yo La verdad es que la comida Ella no me gustó nunca No me gustó en todo el viaje ¿Qué otras cosas te sirvieron? 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 ¿Qué otras comias te sirvieron? No, no, después todo lo que es pollo y carne Está todo en los minimarkets Está todo en bolsitos para que te sirvieron Y lo caliente y el microondas Pero eso al final nunca termine cayendo bien Porque Y porque ella lo come con ideas Sí O sea, con reservas Le pasaba a mí y a todos con los que hablábamos O sea, entrábamos por acá No sabíamos que nos íbamos a llevar Porque Entonces, viste Íbamos a reconocer Le damos al fiambre O Le damos al McDonald's De Burger King Es bien barato eso, verdad Es bien barato Entonces ¿Cuánto te puede costar? Y el combo de Burger King Valía, no sé 120 pesos nuestro Entonces íbamos mucho de más La vida en Rusia es barata en realidad Todo 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 lo que sea Comida Un boleto para viajar El cigarrillo La mesa Todo lo que consumíamos nosotros Era Todo bien barato Ah, bien Sí, sí Y Para Digamos Un lugar que Que han desconocido Que es impactado Algo No sé Por diferente O por comparar La plaza principal Creo que debe haber sido Uno de los monumentos Más importantes Que vino a Rusia De cien Ponen Dos cuadrantes Miraba Viste Y pensaban Vieron todo Y era Impacante Aparte Yo llevo el 9 de junio ahí No salió el cóctel Porque no sabía dónde ir Y el 10 Domingo Fui parado ahí La dos cuadrantes Ya estaba La fiebre del mundial Digamos Empecé a ver camisetas Empecé a ver La onda de una bandera argentina Y me han ido Sacaban fotos Y viste Digo ¿A dónde estoy? Por favor Con relación a todo lo que pasaba En torno del mundial en sí mismo Dejemos de lado el tema del paisaje Si no el mundial ¿Cuál es la foto que te trajiste en tu memoria? El momento ese Es que siempre hay un momento Sí, tengo uno Hace dos días estaba ahí Tengo uno que me quedó muy Me quedó muy Me quedó muy Me quedó muy Es muy normal ir a una cancha Y Están diez mil personas cantando Pero es algo como Sí Popular En ese caso Popular nuestro Es parte de la tradición No lo No lo entendí Incluso te digo Que el único país que hace eso Es el nuestro Los otros están Pueden venir los Uruguay O los Brasileros Pero dos o tres calones más abajo O sea Lo que hace Argentina es único Fue muy masivo la concurrencia de Argentina Mira la situación económica del país Había 50 mil personas Todos en lo mismo Todos viendo Buscando el coste más barato Es que es una pasión ¿No? Los españoles venían y me decían Ustedes El país de ustedes cada pedazo Y ustedes triplican Duplican a todo el mundo Acá De pronto el hincha Puede faltar todo Pero yo ahí quiero estar Ese día Eso lo quiero vivir Sí Y vale todo ¿No? Sí Y vi por ahí Hay un Donde está la catedral De Jeremia Está todo eso Hay una parte Una parte que se llama La Plaza de las Luzes No sé Es rarísimo Son Llega de noche Y son como pedazos de cristal Todos pegados así Llega de noche Y todo eso brilla Y ahí Y ahí Claro Hay un grupo de Doscientos argentinos cantando Y vi Eso estoy Vos me notas lo que mandan Si Sí Vi a una mujer Que llevaba al hijo El hijo del incapacitado Lo llevaba en una silla de ruedas Y el El nene Cuando llegaba a ver eso Como que se Se exaltaba Se exaltó Y ella vino con el traductor Y dijo Mi hijo está muy feliz Viste Y los otros fueron Le levantaron El silla de ruedas Y empezaron a mover El silla de ruedas Y él Llegaría de emoción Nada más Él firmó El dorando Que fuerte Si no somos campeón acá No somos campeón nunca Bueno No fui un campeón Bueno pero a lo mejor En ese momento Si Si Por estar ahí Por Ayudarle a disfrutar ese momento Alguien que tiene una importancia Posibilidad importante Eso fue lo que me impactó Incluso Y los rusos Cuando salieron en Argentina Los rusos Estaban muy amargados Estaban muy amargados Ellos que ellos veían Te decían Los otros no son así Ustedes son así Claro La gran mayoría salió a recorrer Y Los últimos días Yo volví 14 El día antes de la final Volví Y Y todavía estaban Cantando Y los rusos salieron Sacando fotos O sea Ya un poco más Estaban a pagar Y bueno Había que disfrutarlo Habían hecho tanto Se me gasta el gasto 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 Seguro No hubiera sido nada fácil No Para nada Ahora Contanos el recorrido Que hiciste Contanos Que tal las chicas allá Dimos unas fotitos interesantes Bueno Así es Claro Para el público Para el público Que lo ve por fe Para el aboncatívense Que lo ve por fe Y decía No Las chicas muy lindas Muy lindas Si tú dices Que son más lindas Que las nuestras Tuedes quedar más Claro No lo digas No lo digas Porque ahora Sobre el tema De las chicas rusas Que bueno Muchos argentinos Aprovechaban Al no poder entender El idioma Si hablas Yo he vuelto Llegando a las mujeres Si no Pero en realidad Si es cierto Si has visto mujeres Muy pero muy bellas En Rusia Y por lo tanto Bueno Creo que el paisaje Que se ha traído La mayoría De los hombres Que han viajado A Rusia Es justamente eso La particularidad De las mujeres Si Porque yo por ejemplo No sabía eso Yo sabía que ellos Eran Que ellos eran Todos De buen tomar O que eran serio Que eran secotes Son buenos Pero son así Pero son así Sabían los trenes Sabía que era el primer mundo Pero no sabía que tenían Mujeres tan lindas así Era como una pasarela viviente Bueno Bueno Creo que Más gráfico Imposible El epigrafo Román Así que ya tiene La pasarela viviente Esa Era así Bueno 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 Ahora todos Saben que Miren que queda lejos Es que Es problemático El dólar Se fue muy arriba No Por un tiempo No vamos por ir a ningún lado Estuviste por los planes Sí 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 Porque cuando perdí Argentina Me quise ir a otro lado Y Te cobraban Salía muy caro Entonces aprovechamos Con un código de entrada Si Argentina Lo hubiese ganado a Francia Argentina viajaba a Xochitl 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 es el sur de Rusia Aquí en el sur Prácticamente No tiene nada que ver con Rusia Xochitl Porque Porque es caribeño Porque Tiene mar Tiene plata Hasta la gente cambia Y Fuimos ahí a Xochitl Un tren de 24 horas Tren en la FIFA Un tren gratis Y De Xochitl Tienes tres países límites Que están muy cerca O sea Fuimos a conocer Son Georgia Armenia Y tú aquí Están bien Bien pegados Alquilamos un auto Y Alquilamos un auto Por una semana Y nos manejamos Eran cuatro Nos manejamos ese auto ¿Qué costo tenías Alquilar el auto Por ejemplo ¿Por día te cobraban? Bueno Una semana Fue 6.000 pesos nuestro Creo que 1.500 pesos nuestro En la semana Pero bueno Se cargó Claro ¡Arriba Argentina! ¿Estás escuchándonos hoy De los costos? Alquilar un auto Que no suaya Costaba Arriba de 2.000 pesos diarios Sí No cambian muchos No cambian muchos 1.500 una semana No no 2.000 tres días Ah Tres días Tres días Bien Y pudieron recorrer bastante ahí Por ejemplo Entre esos lugares que visitaron Porque nosotros estamos acostumbrados a la grande distancia Porque Argentina es muy extensa Pero allá como vos mencionabas Pasan de una frontera a otra Aparte tiene que irte en una discusión todo el tiempo Se nota ese cambio cuando ingresas Hay mucha diferencia De cualquier lado De forma De un lugar a otro Cuando vos ibas recorriendo No, no Rusia es más grande que Argentina de Rusia Enorme Entonces las distancias eran muy largas para ir Pero al pasar duro Porque viste que vos estás en Córdoba Y vas a Salta Y es una diferencia tremenda Vas a Buenos Aires Y es una diferencia tremenda A eso me refiero Si se nota De eso Era más dificultoso Porque sirve el tren Para hacer duro de plata Porque las FIFA ofrecían los trenes Ahora no debería tomar el tren gratis Y sí Había mucha distancia De sede a otra Que estoy hablando Para vernos partir Claro Si Rusia es muy grande Igual Argentina tuvo mucha suerte en el sorteo Entonces le quedaban lugares Le quedó Moscú, Nismi y San Petriburgo Moscú y San Petriburgo Son los lugares principales de Rusia Hubo por ejemplo A Brasil Le habéis tocado en lugares más lejos A Perú también Le habéis tocado en lugares más lejos Tenían que viajar Tenían que viajar Tenían que viajar Tenían que viajar O sea Se quedaba sin tren gratis Te digo Porque me encontrán con Perú No me coste Y tenía que viajar en el avión Era Pero ellos fue un poco más difícil La Argentina tuvo suerte En ese momento Todo cambió Cuando la Argentina fue segundo del grupo Cuando la Argentina fue segundo del grupo Cuando la Argentina fue segundo del grupo Tomó los lugares más lejos Incluso el partido de autor de finanzas Fue en Kazan Y Kazan fue todo un problema Para todo el mundo Sí Porque eran 28 horas del tren Grandi Y los aviones colapsaban Nadie puede tomar el avión Y después me pareció Unos vivos Que salían de un colectivo Desde Plaza Roja Y cobran 200 horas del colectivo Había otros que no A mí sucede por allá este año No, no, argentino Es como morir con ti ¡Ah! ¡Ahhh! Claro Es morir con ti Donde están los argentinos Tienen que haber Algún colectivo Tiene que haber Algún colectivo Claro Que estéramos Pasando con Astur ¿Algún mal momento? Sí Una vez tuvimos un mal momento Con un taxista Por el idioma Por no entendernos No sé Si en realidad La persona Donde yo tenía que ir Me pasó mal la dirección Y él Me llevó Una vuelta Bastante grande Por Moscú Y ya Imaginé que Me cuidara De Diciendo Se me apagó el teléfono Que el otro No me podía comunicar Y me quería dejar Y Hasta que prendí el teléfono Y Y me cobró Diez veces más Lo que valía el viaje Lo que el viaje Figuraba en el Uber Me cobró Diez veces más Y Fue todo un problema Que insulté ¿No? Mi colgador es básico Y desreí Eso Fue más feo Ah Bueno Yo había Un advertido Que había que cuidarse El taxista Pero Me quedaba lejos De distancia Entonces Era mi tercer día En Rusia No sabía manejar el metro Después Hay cosas Que salieron en fronteras Y suceden en cualquier lugar del mundo ¿No? Lo que pasa es que el taxista No es ruso El taxista Es de todos los países El límite El De Uruguistán De toda esa división De la Unión Soviética Y bueno Y ellos por lo que les explicaban Y no ganan nada Los países de ellos Claro Entonces el turista En carne de caña Con la carne de caña Esa pasa Y a vos te pesca Si bueno Una amiga pasa Una de las tantas Pero bueno Quien te quita el chaval de corrido Sí Lo más lindo De todo Y lo más lindo de todo y me quedo con el día de rendida en Nigeria. Fue emocionante el día de rendida en Nigeria. Y después me quedo con la parte esa de las playas también. Fueron unos 11 días para olvidarse, digamos, de la pena del fútbol. Y como que ahí nos olvidamos todos un poco. Ya no nos mencionaban tanto el fútbol porque era un día en Argentina y nos ponían a hablar. ¿No es ese Messi y Maradona que son los que más te destacan en realidad? Messi y Maradona, los otros no. No conocen ninguno. O por ahí te encontramos a un ruso que le gustaba el fútbol y te ganía. Hablaba de táctica y de errores, cosas que ya no los queríamos escuchar más. Cuando nos fuimos ahí como que nos desenchufamos todos. Como que firmamos para mí los hoteles, como que todo, agarramos cambio. Como que nos olvidaron. Como que, por ejemplo, en Rusia, a ver, para que no suene mal lo que digo, pero no se puede pasar desapercibido. Porque donde vas, te miraban la credencial y te preguntaban que era de Argentina y una fotito. O cambiarme la camiseta. Ahí como que andábamos como que nadie nos decía nada. Este era uno más. No para ser uno famosa, ¿no? Pero ya nadie hablaba del fútbol. Eso fue la parte más linda. Y el día de Argentina y el día de Nigeria, que fue el único momento futbolístico lindo porque los otros tres fueron... Hubo muchos comentarios de los argentinos que estaban que la gente del lugar les pedía fotos. Que como que ser argentino ya era objeto de que se te acercaran, de que quisieran tener un recuerdo con vos. Los primeros días era lindo eso, porque era... Claro, te sentís. Me sentía bien, famoso. Bueno, fuera cansador y más, pero me entiendes. Ojalá ver, salía vestido de civil, no salía más vestido de civil. Y mirar la camiseta. ¿Cómo? Ya lo quería. ¿Viviste también en las calles ese cantito que Brasil dedicaba constantemente a Argentina? Constantemente, sí, sí. El brasilero es buenísimo el brasilero. Pero el brasilero no está solo, bueno. El brasilero en banda es complicado, ¿no? Y ha quedado esa resaca del último mundial. Lo volvieron locos. Entonces se ve que no se van a ver. Y ahora en que viene a la Copa América, voy a hacer otro parque más allá en Brasil. Claro. Si no, volvieron a Argentina. Sí. Porque todos los que conocí, todos van a la Copa América, todos van a Qatar de vuelta en 2022. ¿Vasil va? El brasilero es católico, el que alternan no son. Son muchas horas. No. Si va a Brasil, ya lo vamos a contratar desde ahora. Ya. Ya vamos a conseguir. Vamos y volvemos. Entonces es otra cosa. Y Brasil es bien porque es un viaje más corto y dura mucho menos. Pero si volviera a hacer un viaje largo de vuelta, no sería con fútbol ni por medio. Porque, bueno, yo lo siento de una forma, lo siento de una forma, como lo sentimos todos los argentinos, digamos. Y en algún punto el viaje, el viaje se te vea frustrado por eso, porque si bien quería conocer y sacar esas ganas, no hay escuchar idiomas y cosas, hay que ganar en Argentina. Entonces, la próxima vez que voy a viajar sería para disfrutar exclusivamente un viaje y conocer. Que no sepa que el otro día me tengo que levantar para ver un parque. ¿Vos fuiste con alegría de que Argentina salía campeón? No, no. Sabía que era muy complicado, pero para que se vuelva tan rápido no me imaginaba. Chicos, esto está. Yo quiero que me sigas contando. Yo voy a pedir que hagamos un corte. Hacemos un corte. Hacemos un corte, señor director, y volvemos en instantes porque queremos que nos siga contando. ¿Verdad que sí? Dale, quédate ahí. Estamos con vos para mostrarte qué pasó en Rusia. Mi amor voy a cantar al filo de mi voz, voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no... Y seguimos compartiendo esta hermosa mañana. Tengo para adelantarles, señora, lo que son las promos en Full Home. A ver, a ver. A ver, a ver. A Full Home y disfrutar de las promos como todas las temporadas. Llegate porque hoy puede ser un gran día. Acá tenés el 40% de descuento en gorros y guantes. Es la oportunidad, por favor, con este frío, no le queda otra señora que llegarse a Full Home y encontrar allí, por supuesto, esta oferta del 40% de descuento en guantes y bufanda. Como así también tenemos el 40% en distintos premios allí en el Full Home porque los chicos tienen la opción de con tu compra llevarte un regalito. Y también en frazadas y cubre camas, Full Home, oferta del día con el 40%. Intendente Mata 14, Alén 282 en la ciudad de Oliva. Full Home con vos siempre. Llega la 44ª Fiesta Nacional del Salame en el Club Deportivo y Cultural Unión, 18 al 20 de agosto. Ya hiciste tu reserva en busca del récord nacional del salame de 56 metros de largo, que ya sabemos que fue superado, por supuesto. Ya lo tenemos al récord, pero va a ser constatado durante la fiesta. Sábado 18, 6ª Expo Unión Comercial e Industrial, medición y degustación del salame más largo del país. Espectáculos, entrada libre. Domingo 19, tradicional almuerzo, diente libre. Soy América, nuevo show de Ángel Carabajal, que nos anunciaba que ya van a tener al aire su programa. El programa de... Pero no va a ser con este espectáculo. No. Obviamente. Bueno, soy argentino. Soy América, nuevo show de Ángel Carabajal. Carlos Javiague, Los Bohemios. Valor de la tarjeta, 650 pesos sin bebida. Lunes 20, festejo Día del Niño con entrada libre. Contactos 3572455400 o clubvicunion.com.ar para reservar con tiempo, porque sabemos que cada año con muchísima anticipación se agotan las tarjetas. Aunque ahora está habilitado también la carpa contigua, que con una entrada un tanto menor va a poder disfrutar de la mayoría de los espectáculos que circulen por el salón principal. Cuadragésima cuarta fiesta nacional del salame casero homicativo. Y seguimos en la charla con Basilio Zumba, porque hay tanto, hay tanto que podés contar. ¿Cuántos días estuviste? ¿Cuántos días fueron? Fueron... En el 42 creo que fue un poco más. Mucho por elegir en ese tiempo, ¿no? Mucho. Y te decíamos en el corte que tratás de recordar algunas anécdotas. Esas cosas que quedan, viste que vos decís, van a ser siempre parte de ese gran recuerdo. Porque sin duda es un gran momento a lo largo de la vida hacer un viaje como esto, soñado, muy proyectado. Que costó mucho sacrificio, porque como decís, estuviste ahorrando un montón de tiempo. Cosas que quedan en el viaje. Lo que pasa es que, como te decía antes también, con el démiteste del idioma y no entender, llegar a un lugar que era como muy nuevo para todos, no solamente para mí que soy una ciudad chica, sino que estaba con gente de Buenos Aires o de Córdoba capital, que también resultaba muy nuevo todo. La mayoría de los días pasaba algo, algo gracioso, entendés, algo que no entendés. No sabría cuál decirte, pero... Alguna palabra particular que se te haya pegado, que tenga un significado, obviamente, óptimo para que uno pueda compartirla. Y nos reímos mucho de una... eso, de Puri Wacha. Puri Wacha era el traductor. No entendíamos que era Puri Wacha, entendíamos que era el traductor. Puri Wacha. Cuando nos arrimábamos a pedirle algo, nos decían Puri Wacha y no. Porque terminamos teniendo que Puri Wacha era el traductor. Y no sé con cuál quedarme, pero todos los días nos perdíamos, todos los días queríamos un lugar y aparecíamos en otro. Todos los días nos pasaban... Cosas remotas. Ese tipo de cosas. O no sé, yo por ahí andaba con... Me había dicho que un amigo que era muy gracioso y... Siempre está ese personaje... Que es el centro de todo. Le gritaba cosas en cordobés, todo. Y los rusos venían y los abrazaban y él les decía otra cosa. Eso era muy gracioso todos los días. Pero yo era tanto amor por el argentino, viste, que venían y te abrazaban. Te trajiste alguna amistad que haya cerrado... Viste que uno por ahí pega onda con personas con las que te encontrás bien y disfrutás momentos. Sí, con tres chicos de Córdoba capital, sí. Con ellos... Y pasé más de la mitad del viaje, la pasé con ellos. Con ellos fui a recorrer allá. Tres chicos de Buenos Aires también que estaban en el hostel. Todos hacían ese recorrido que vos habías elegido o tenían también otros partidos para ver? Vos fuiste solamente para ver a Argentina jugar? No, todos, todos. Todos? Sí. Ajá. Un chico de argentino que vivió en Nueva Zelanda. Hace cuatro años que vivió en Nueva Zelanda. Se tomó la vacación para ir a Rusia también. Lo conocí más o menos de la edad mía. Y también era... Resulta raro. Nunca me imaginé eso. Porque bueno, a veces es como un poco... Le da mucho, mucha valor al título de la amistad. Viste? Aunque lleva tiempo de decirle, este es mi amigo y este es un conocido. Pero terminan siendo amigos porque... Dormimos en la misma pieza. Claro, compartís cosas muy... Muy de todo. Claro, pero despertarse. Vamos a comer, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos la entrada, vamos a ver. Y vos viste que no hay como convivir unos días para realmente encontrarse con quien es el otro, no? Sí, sí. Porque en esos temas nos vemos... Te encontraste con ese que ronca y no deja dormir, por ejemplo. Sí, ronco. Lo típico. Lo sufriste, entonces. Típico. Si le preguntas, él dice que no ronca, pero nunca se escucha. Yo creo que no ronca, creo. Pero bueno, Basilio, aparte de eso, después continuaste el viaje con este grupo de chicos... De Córdoba. De Córdoba. Sí. Estábamos en el coste, igual sí, éramos cuatro de Córdoba. Córdoba se había en todos lados. Sí. Y en Córdoba cae bien. En Córdoba cae perfecto siempre. O sea, entras a hablar y sos de Córdoba, venís, ya te invitan, te suman. No es lo mismo que ser de otra provincia, la verdad es como que... Como que va con ventaja, parece. Y bueno, había unos mendocinos también en el grupo y... Pero con los que más me llevaban, con estos tres chicos y otros tres más de Buenos Aires. Otros pibes más de Santa Fe que se fueron y el otro día me escribieron y llegaron a... Las seis así en la valija. Y después le mandaron la valija, los casos me permiten los costos, me contaban. Bueno. Hay muchos de esos temas, ¿no? Sí, sí. Con los equipajes hay constantes problemas. A todos cortes. Es que no he viajado tanto en avión, he hecho algunos viajes y he tenido problemas con las maletas. Sí. Pero en mi caso hice la gestión y no me faltaron cosas. La maleta estaba rota y la empresa me la pagó. Ah. Sí. Pero hay muchos problemas con los equipajes. ¿Ven a buscas o no recuperas más? No, a estos chicos llegaron... Las maletas llegaron a sus casas, se las enviaron, son de un pueblo, Santa Fe, de Chañer Ladeo, de un pueblo más chico, nunca digo. Y la valija llegaron con la mitad de las cosas. Pero bueno, la aerolínea se hizo cargo y les pagó algo, creo. A ser que el café no se haga problema. Va a salir en vivo, porque estamos en vivo y en vivo. Está queriendo servirle un café a Basilio y... Muchas gracias. Ahí está, ve. Lo estamos necesitando porque la verdad que está realmente frío la mañana del día de hoy. Porque ya nos dieron a conocer los chicos del Servicio Meteorológico de la Escuela APEA 220, que está fría la mañana, señora. 8 grados 1 centígrado a esta hora, 44% la humedad. La dirección del viento noreste y la velocidad 24 kilómetros a la hora. Bueno, sensación térmica 7 grados. Y sí, el viento siempre hace descender la sensación térmica. ¿Qué temperatura tenías por allá con...? El primer día estaba frío. Recuerdo que el primer día llegué y estaba frío. No como acá, pero estaba frío. Y a partir del tercer o cuarto día empezó a ser calvo. O sea, calor, 24, 25 grados en Moacú. La segunda ciudad en Argentina como en Croacia, en Nizni, ya hacía más calor. Hacía unos 30 grados. Ya era bien, veranito. San Petriburgo es frío. San Petriburgo está arriba, es frío. Y fue la ciudad que más me gustó. Ahí sí siempre teníamos que andar con una camperita. Es raro que anduviera alguien de mangas cortas. Después la parte del sur, esta que te conté de las playas, es insoportable. 24, 35 grados. Era calor, calor feo. Y el último día que yo me levanto para volverme, que tenía que ir al aeropuerto. Hacía 33 grados en Moacú, que me sorprendió mucho. Y ellos hacían que no era normal, ya no era más normal. Igual había varios chicos que tenían la vuelta. Yo me volví 17. Varios chicos tenían la vuelta 18, 19. ¿Cuántas horas de viaje? Tenía 4 en Milán. En Milán tenía que esperar 2 horas. Después tenía una más a Roma. Y de Roma 14 a 16. 19 horas más las esperas. Interesante, pensamos que es el avión. Sí, no. Cansador. Es hermoso, ¿no? Viajera en el avión, pero muy cansador. Obviamente no le quiero pensar lo que sería hacer por tierra, semejante distancia. Muy agotado. Y me contaban que a penas me fui y yo se vino un tormentón tremendo. Claro que no era. Claro. El ruso no está preparado para el verano. Todo lo que ves es todo para el invierno. Desde las camas hasta todo. No hay aire acondicionado. Hay, pero no hay ventiladores. La bebida es caliente constantemente. Un agua hasta una cerveza, una coca, es todo caliente. Yo le iba y le pedíamos que si no tenía más frío o algo, y ellos decían que esa es la temperatura que tiene que estar. Este es... ¿No conocen el hielo tampoco? Es como que... No, sí hay. Hay, pero tenías que ir a los McDonald's a manguearlo, ¿viste? Yo les decía que si no les molestaba el calor, porque adentro del hostel yo ya lo sentía el calor. Y ellos me decían que no, que lo disfrutaban. Que después en otoño tienen 15 grados bajo cero y en invierno 30. Que esto para ellos no era... Era una felicidad, era una vacación. ¿Qué te trajiste? Decime que te compraste algo, por favor. Sí, te trajiste algo. Lo primero que hubo hecho es comprar algo. Y el gorro ruso, lo primero que fui a buscar fue el gorro. ¿La mayoría de la gente...? Sí, fuimos a una feria, una feria que era increíble porque en ningún lado de Rusia hablaban español y en la feria hablaban argentinos. Los que te vendían las cosas eran... Y querían regatear porque... Eran unos gitanos hermosos, eran divinos. Y te bajaban el precio y... Y hablaban el idioma nuestro. Era muy chistoso eso. Y sí, compré el gorro ruso por lo primero que buscaba. Decime que le trajiste algo lindo a Dalila, porque estaba esperando. Sí, le traje una campera. Ah, bien ahí, el hermano. Una campera. Ah, claro, para las chicas que estoy hablando de la hermana. Por la figura. Una campera cara le traje. Ah, bueno. Bien ahí. Después traje gorros y mamuscas, que es lo que... Que es, creo que es la figura tradicional en ese lugar, porque donde iba tenías de todos los tamaños. Inclusive había... Sí. Las gigantes, que eran hermosísimas. Qué trabajo. Qué trabajo realmente para... Sí, ellos se enojan cuando le decís mamusca. Ellos le dicen matrosca. Ah, la matrosca, sí. Sí. Y nos explicaban que eran las... No sé, no les entendía muy bien, pero decían que eran las que llevaban las comidas durante la Segunda Guerra Mundial, que por eso es tan simbólico para ellos, que respetara, que dijera el nombre. Bien, la matrosca. Bien. Nosotros le decimos la mamusca. Y bueno, sí. Compré varias de esas y... Recuerditos, de Kremlin, cositas, qué sé yo. Había una feria donde se podía ir a comprar eso a buen precio, así que... El último día me metí ahí. Uno siempre quiere tener alguna cosita que cuando la veas te recuerde que estuviste ahí, ¿no? Sí, sí. Traje, traje recuerdo para todo. Bueno, ¿qué nos llegó? Perdón. Perdón. Si me quedó algo. Si me quedó algo. No. A nosotros nos traes lo mejor que sentarte acá a esta mesa y contarnos a nosotros, a nuestros televidentes, a los seguidores de Facebook y de YouTube, que a propósito, ya nos seguís en nuestro canal, tenés que entrar, ingresar a YouTube de Siempre Util y ahí encontrás todas las entrevistas, los programas que vamos desarrollando. Puedes revivir entrevistas que hayas visto o ver algún programa que te perdiste. Seguinos en nuestro canal, seguinos en Instagram, en Twitter y, bueno, a través de Facebook, por supuesto, siempre con nuestros Facebook. Para contarte lo que pasa. Y por eso te decía, nosotros nos regalás lo mejor que nos podés dar a quienes nos dedicamos a hacer entrevistas, o sea, contarnos tus vivencias. Porque nos encanta tener de primera mano estas cosas, ¿no? Porque ha habido miles de anécdotas y notas que se han difundido por todos los medios de comunicación. Pero vos sos nuestro. Sos de aquí y, bueno, nos podés contar cómo lo viviste y nos vemos un poquito llevados de la mano, ¿no? Lo bueno vacilo que tuviste la posibilidad de ver a Argentina entrenar de lejos, Lionel Messi, la manito de saludito. No, te decía que fue para todos. Obviamente. Yo le gritaba muy sacado. Como estaba bastante. Fue para todos. Fue para todos. Fue para mí. Porque yo le grité fuerte. Hizo así, ¿eh? Como diciendo, déjenme joder así. Vas a la Argentina. ¿Cómo lo ves para, bueno, la copa estará Messi? ¿Lo tenés dentro de él? Ojalá. Ojalá. Porque está la AFA que arde, ¿no? Con toda la situación de... Este Mundial comprobé que él sufre tanto ponerse esa camiseta que termina siendo, para digamos, para los que queremos que le vaya bien, termina siendo un sufrimiento hasta para nosotros también. Así que la decisión que él tenga, desea ir o no, es puramente exclusiva de él y se la respetaría como hincha de él. Hasta incluso a veces soy más hincha de Messi que de Argentina. O sea, se la respetaría, pero ojalá, ojalá haya Messi para rato, ojalá lo podamos ver y se pueda tomar una revancha y que no se vaya haciendo el Rey sin Corona. Que pueda tener algo en Argentina. Sin duda que una cosa es hablar de Messi, el jugador, y hablar de Messi incluido en nuestra selección porque creo que ahí ha estado siempre la dificultad, ¿no? El no contar con un equipo. Tenemos grandes figuras... Pero no con un equipo. Pero no un equipo. Y creo que es el problema fundamental, ¿no? Sí. ¿Pero no tenemos un equipo para Messi o Messi no tiene un equipo para que él forme? ¿Cómo es el tema? Porque ahí está como dando a entender que Messi no tendría el equipo. Y en realidad Messi es un jugador más dentro del... No, no. Por eso estoy diciendo que tenemos grandes figuras, pero no hay equipo. Claro, pero ¿equipo para quién? Para Argentina no hay equipo. No, se hace. Bueno, se hace. Sí, sí. Yo lo entiendo. A lo que voy. Por favor, un café. No hay un café. No, no, no. No estoy de ninguna manera. No estoy de ninguna manera. Porque estamos hablando de... No, no. Pero por eso. Porque en realidad la disputa es un equipo para Messi o un equipo que forme también dentro del mismo Messi. Porque por lo general siempre lo han apuntado a Messi como ser el que da los guiones o las jugadas de ciertos jugadores. A eso me refiero. Porque es cierto que no estoy aquí. Por favor, un café. No, no. A lo que voy es que es muy cierto que muchas veces se habla de Messi como que en realidad fuera como que la selección es él. Sí. No es así. Nunca va a ser así porque se necesita un equipo para... Es como una historia frustrada siempre. Siempre por una o por otra cosa termina siendo una historia frustrada. Si no es por un técnico incoherente, es por una pelota que pega en el palo. Si no es por una pelota que pega en el palo, un penal que cerró. O por un mal plantel. Siempre termina pasando algo. Ojalá que no se retire así. Ojalá que se retire. Ya no ganando una copa del mundo, pero una copa chiquita con el café, aunque sea. Pero que la levante cuando la revé en Argentina. Sería lo que me gustaría. Lo bueno es que me hice enteras de vacaciones y disfrutando de las vacaciones. Sí, no sabré nada. No veo nada. No veo nada. Por favor. Qué playa le faltará conocerme. La verdad, ¿no? Realmente. Realmente que cuando nosotros nos ponemos a lamentar, ¿no? A discutir los temas de lo que le pasa, lo que le deja de pasar. El que tiene los millones es él. El que disfruta de la Dolce Vita ese. Pero fíjese que es el único que hoy figura, después del seleccionado argentino, en toda la estafa de revistas, en todos los medios. Y por lo que genera. Porque el resto del plantel y el seleccionado, yo creo que están en casa también, muy tranquilo, porque no se conocen sus vidas, ¿no? Me apurás un poquito, yo que no. No, no lo quiero apurar. No, no, no. En el sentido de que, de preguntarme así de pronto, nombres de los otros jugadores, yo que no soy una seguidora del fútbol, del único que me acuerdo rápido es de él. Lo demás, como que no. Lo demás, si no se acuerda que se fue el jefecito, después seleccionamos ya. Un grande. Pero te quiero decir con esto que es el nombre que está ahí. Es como cuando, en otra medida, con otro tipo de virtudes, quizá, y en otro tiempo, lo que fue Maradona en su momento. O sea, creo que sin ánimo de compararlos a ellos porque creo que no son comparables. ¿Estabas cerca de Maradona o no? ¿No tuviste la posibilidad de estar cerca de donde lo encontraba ahí? No. No, no, no. Lo veía cuando lo enfocaba. Va ahí a un palco, viste. Era muy divertido todo el mundo. Cada vez que lo enfocan, gritan. En otro lado del mundo, Maradona nunca va a pasar el mundo. Acá un poco sí, viste, porque nosotros... Sí, pero su cuestión personal, más que futbolera últimamente. Pero en otro lado del mundo siempre va a ser él. Le juega muy en contra que aquí están todos, incluso los medios, muy al tanto de toda su problemática familiar. Por culpa de él también. De su vida íntima que tanto está a la vista de todos. Y que por ahí da notas y uno lo ve en el estado en que está. Y que... Bueno, todo eso creo que... Le juega en contra en nuestro país. Sí, acá. Por eso en el país. No obstante, no obstante, está el gran cúmulo de seguidores de él que lo defienden y... Acaba y espada adoran. Y lo consiguen lo máximo, que de hecho en la cancha lo fue. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Es que así yo lo comprobaba. Es el tipo que... El hincha de otra generación, no sé, unos diez años más que yo, capaz, que vio lo que hizo Maradona, que tiene a Maradona en sus genes. No se lo va a sacar por nada. Y es totalmente entendible, es totalmente respetable porque... Porque... Porque escribió historias de verdad. Sí. Está bueno poder separar las cosas. Pero bueno, después estamos los de abajo. Somos de otra generación que queríamos que a Messi le fuera bien. Cuando se descompuso Maradona, ¿se corrió también en Rusia esa situación de que habría fallecido Maradona? Empezaron a circular unos mensajes de WhatsApp. Me llegaban videos, memes, de todas clases, pero no... ¿Qué se decía que había fallecido? Sí, aquí en Argentina fue lo primero que se posteó en esa descomposición que tuvo y bueno, fue viralizada. Y bueno, empezaron a recorrer audios donde aparentemente daban que Maradona había fallecido. Tuvieron que salir las hijas, el hijo también salió a... De hecho lo publicaron cuando iba en el avión y mostraban, incluso para dar fe de que era real la imagen, mostraban donde se veía el día y la hora, en el reloj de Maradona se veía el día y la hora para confirmar que realmente era de ese día la foto y que estaba bien. Porque fue tanto lo que... Fue una movida realmente en la prensa argentina, ¿no? Que muchas veces no medimos por ahí la veracidad de ciertas situaciones y bueno, Argentina fue una revolución cuando se supo esta situación, si bien se desmintió rápidamente por parte de la familia, pero bueno, la situación realmente la armó Argentina, es decir, Diego Maradona había fallecido. Por eso te consultaba si ante toda esa situación en Rusia se había dado a conocer por medio de los argentinos, nada más. No, eso no se decía. Se reían de los medios. Sí, de los medios. Sí, sí, pero nadie dijo que había fallecido. Ah, bien. Bueno, son anécdotas. Nosotros lo vivimos como... Fue de ser gente... Maradona, Maradona. Y estaban todos ahí con esa situación. Claro, porque estaba siempre subyacente el temor de que fuera real y pretendían demorar el anuncio por el momento que se estaba viviendo. O sea, se hacen conjeturas enseguida. Y como también convengamos a los grandes medios les sirve para el rating, le dieron maneja. Obviamente, esto es así. Ahora lo vemos en todo. Cuando tenemos el rating no necesitamos. Claro, ahora lo vemos a Maradona que da a la AFA, le da también a Fernando Burlán, hace poquito estuvo haciendo declaraciones. Bueno, está con todo. Volvió a la Argentina para poner algunas cosas en su lugar. Para hacer bien Maradona de nuevo. ¿Qué le va a hacer? Está necesitando tener algún crédito, alguna... Yo creo que es todo dinero Maradona, decimos Maradona y es dinero. En toda parte tremendo. Tremendo, tremendo. La verdad que sí. Basilio, qué lindo. Qué lindo que hayas podido tener esta experiencia. Inolvidable, sin duda. Gracias, Mirta. Gracias. Nos alegramos un montón. Gracias por haber estado en contacto. Gracias por regalarnos... ¡Lo hacíamos trabajar! ¡Pobio! Sí, estaba ahí. ¿Dónde está? Basilio, manda un videíto. Por favor. Bueno, fue porque se me rompió ese teléfono. Claro, sí. ¿Qué pasó con el teléfono? Es claro. Se cayó y se rompió. ¿Y tuviste que comprar algo a alguien y parar una teléfono? No, no tenía dos teléfonos. Ah, tenías dos. Menos mal. Activé del mío, del personal mío, la promoción esa de Claro del ramen y para ver no que alguien comunica. Ah. También regatear. No, porque en el otro era mucho más fácil. Compraba el chip ruso y tiene la telefonía más barata y no sé si es la más eficiente del mundo porque andaba perfecto el teléfono todo el día y re barato el chip. Era de 400 rublos, era de 180 pesos nuestro. Y todos los días de ahí me duraba y se me cago. El chip no me lo leía nunca en otro teléfono así que tuve que activar eso. Tuve que poder activar el ramen. Ah. O sea que la tecnología allá es mucho más fluida que la nuestra. Sí, de verdad que sí. Es cierto, es otro mundo prácticamente. Más económica. Sí. Todos los teléfonos son más baratos. Sí. Digamos que están actualizados así a la moda de los de hoy, digamos. ¿Tenemos las marcas conocidas allá o no? Sí. ¿También se manejan acá? Y más baratas que acá. ¿Las líneas son las mismas, digamos, las empresas que están funcionando? No, no. ¿Hay de las mismas que hay aquí? Las empresas de telefonía? Sí. No, son otras. Esa me dice la marca de teléfono. Sí, sí. No las vamos a nombrar porque está mostrando. Bueno, no sé si se puede decir, pero sí. Todos iban y compraban la manzanita. ¡Ah! No, no, no. Porque... ¿Cómo no nos avisaste? Es mucho más barato que acá. Te mandábamos para... Sabes todo lo que querían que le avisaran que le traje cosas. Cada vez que alguien hace un viaje de estos, o está en un lugar así, aparece todo el mundo que harían pretendiendo que le traigas algo, que le consigas alguna cosa. No, no sabían de traer todo. No, no, no. Hubiera traído para todo. No se puede. No se puede. O sea, no se puede. No, y aparte, imaginate. Vos no perdiste balijas. Pero imaginate aquellos que te hubieran... No, pero eliminé una mochila para comprar un bolso más grande porque las cosas no me iban a entrar. Tuvías una mochila allá. Y no. No podía. Claro. Venían las dos cosas muy, muy llenas. Claro. Su novio traído para todo, así. Y aparte, el exceso es bastante costoso cuando viajas de manera así, de mucha distancia. Es bien costoso. Sí. Qué pena decirle dejar una mochila. Qué pena. Qué pena haber viajado. No, no. Para nada. Haber visto a las mujeres más bellas. Los paisajes. Una pasarela viviente. Qué pena haber estado en el mochila ante Rusia. Y dijo, tengo que llegar a Argentina ahora. Y allá me van a contar que aumenta el gas de nuevo y todo. Ya. Bueno, pero ahora se prepara para lo que se le haga así. Ojalá, ojalá que pueda decir. Me gustaría. ¿Cuánto tiempo de reserva te lleva, digamos? ¿Cuánto tiempo...? Mira, me parece que es mucho más fácil para organizar. Me parece. Sí, después de haber hecho semejante viaje. En un país límite, el idioma es más fácil. En menos tiempo, además. ¿Fala portugués allá? No. No. Córdoba es neutro. Palabra, palabra. Sí. Así que bueno, nos vamos a ir preparando. Entonces Mirta hay que armar un programa porque si nos va a hacer de cronistas... ¿Y qué va a pasar con las garotas? Porque ya tenemos las garotas también. No creo que sean tan lindas como los rusos de cada uno. Ahí está. Bueno, me parece que no había dejado nada por acá porque está hablando demasiado abiertamente. ¿Viste? Estoy medio perdido con eso. Pero fueron muchos días allá. Pero no, no tenía ganas de estar acá. Ya tenía ganas. ¿Te adaptaste rápido el horario de allá o también costó como te está costando hoy en día? Me costaba porque a las 2 de la mañana ya era de día. Entonces por ahí... Ay, sí. Eso, cómo fue. Tenía sueño y tenía el sol arriba mío a las 3 de la mañana. Entonces... Acá de pronto vas a recuperar más pronto porque la noche y el día es como que volvés a una cierta normalidad. Lo que está habituado a tu cerebro. Sí, sí. Pero es cierto, cuando tenés todo el tiempo de día es muy difícil. En San Petersburgo por ejemplo era la Semana de Noche Blanca y nunca era la noche. Y era los 24 horas. Todo el día era el día. Tiene de lindo que lo que andes por ahí puedes disfrutar y ver todo y andar. Pero acostumbrarte... No, de pronto es medianoche y voy a decir parece que fueran las 7 de la tarde. Oscurece a las 10 y amanece 2 y cuarto, hoy medio. Y en invierno cambia. Amanece 10 de la mañana, 2 de la tarde la oscurece. Viven de noche. Claro. Ese es más difícil. Es cruel el invierno de verdad por lo que ellos dicen. Es cruel en serio. Es cruel en serio. Tiende a ser deteniente cuando es diciembre de noche. Sí. Sí. Cada lugar tiene su impronta, lo bueno y lo malo como todos. Bueno. Bueno. Y como todos, terminó el tiempo para la nota. Nos estamos yendo a una pausa y nos vamos con Arbel. Nos vamos con Arbel porque esta vez tenemos belleza extrema. Sumate al nuevo catálogo de Arbel junto a Adriana Boncani aquí en Zappellu 565 y forma parte de Arbel Belleza Extrema. Te recordamos que también la dueña de toda la temporada es Eordenie. Esta crema que te da la nutrición que necesitas durante todo el año. Sumate Arbel aquí como líder educativo Adriana Boncani en Zappellu 565. Pausa y volvemos. Mi amor voy a cantar al filo de mi voz voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no. Y llegamos al directo al corazón pensando en esas cosas que no tienen precio. Viste que hay una publicidad que pegó mucho de una tarjeta de crédito que dice que casi todo se puede comprar menos determinadas cosas. Y yo creo que lo de mayor valor es justamente lo que no se puede comprar. Hoy charlamos con Basilio acerca de ese viaje a Rusia que él proyectó con tanto tiempo. en el que puso muchísimo esfuerzo porque es un chico trabajador que no tiene un ingreso que diga hoy voy y me saco un pasaje. De hecho le llevó su tiempo como él nos contaba. Pero se proyectó hacia ese sueño que tenía. Él quería ver a la selección en el mundial y dijo voy a ir a Rusia. Y se lo propuso y dio todo su esfuerzo y cumplió el sueño. Y hoy tiene cosas para contar que guardará para siempre en su memoria muchas realmente en su corazón vivencias que no tienen precio. Que no se pueden conseguir de ninguna otra manera más que viviéndolas. Y creo que necesitamos nosotros siempre poder considerar el proponernos disfrutar de las cosas que no tienen precio. De las cosas que no se pueden comprar. O sea, él pudo comprar su pasaje para ir a Rusia. Pero lo que vivió ahí no se compra ahora en ningún lado. Tuvo que estar ahí para vivirlo. Entonces la importancia también de aquí y ahora. El poder disfrutar de las buenas cosas. Está bueno. Está bueno ser feliz. Está bueno disfrutar de lo que la vida te permite. Está bueno proyectarse y cumplir sueños. Está bueno proyectarse en tener momentos para disfrutar. Que es cierto que muchas veces la vida se pone difícil, que la parte económica no ayuda. Es cierto. Pero está en nosotros saber disponer en qué vamos a poner nuestra energía, nuestras ganas, nuestra dedicación. Y por qué no pensar en estas cosas, en disfrutar momentos que quedan para siempre. Y que son los que en definitiva nos fortalecen para cuando vienen los otros. Esos momentos ingratos que la vida te tira encima sin que te los busques en la mayoría de los casos. Ahí nos hacemos fuertes. Ahí nos hacemos fuertes. Disfrutando las buenas cosas de la vida. Porque de eso se trata. De cal, de arena, dice por ahí el dicho. Y bueno, vayamos por lo bueno. Que lo otro solito se encarga de llegar. Así que adelante. Y si tenés un sueño, empezá a proyectar cómo cumplirlo. Porque eso te va a dar felicidad, sin duda. ¿Nos reencontramos? Hay veces que la vida desafina. Hay tantas que no para de vibrar. Pero nunca se nos pasa ni por broma. Dejar ni un solo día de intentar. Hoy voy a cantar contigo, mi amor, voy a cantar al filo de mi voz. Voy a encender fueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar. Un soyo, yume miru kitono, kokoro no nakani.